Estos sonidos sin capa ya venían desde hace tiempo y no. Y lo vamos a hacer. Ella era muy alegre y bien inteligente. Estudiosa para venir a la bebé. Le gustaba bailar, le gustaba cantar, estudiar. Le gustaba todo, mi hija le gustaba actuar, correr, buena carrera tenía, mi hijito. Esos son los únicos recuerdos que tengo de ella. Qué bien estudiosa, señorita. Es muy triste. ¿En qué forma tiene su juicio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video